y siguiendo con alianza lima uno de los fiascos del año pasado para el club blanqueazul fue el fichaje de cristian cueva como se recuerda alaino llegó con el futbolista con el que pasarían los octavos de final de la copa libertadores y con el que ganarían el tricampeonato nacional caminando pero durante el 2013 se le dio más en fiesta y alcohol que entrenando para ponerse en óptimas condiciones hasta que se pasó de la raya con la juergue en trujillo donde trató de lavarse la cara pero sólo ha sido pasando vergüenzas en la cancha hasta cuando se supo que dice que estaba lesionado de la rodilla por lo que no pudo ver a jugar desde octubre del año pasado por lo que decidieron no continuar renovando el préstamo desde el alfa t de las rodillas pero aún deben resolver el tema de su operación de rodilla ya que sin la normativa del país no obliga oficialmente a extenderle un contrato a cueviña si quieren apoyarlo en su operación pero de eso ya pasaron casi dos meses y no se sabe que el jugador de 31 años sabía operar encima de eso supo que el volante nacional quería operarse en eeuu con un costo mucho mayor cosa que en alianza lima no estaban dispuestos a costear más esta mini novela la trae el periodo deportivo oscar castro gente de perú la novela cristian cueva alianza lima suma un nuevo capítulo hoy se habla de desacuerdos entre la institución y el futbolista que no permiten que pueda operarse e iniciar su rehabilitación relación entre el club de la victoria y el volante que llegó para hacer solución y terminó convertido en un problema mayúsculo 21 de octubre del 2023 los blanqueazules se enfrentaban a adt y aladino ingresaba a los 60 minutos en reemplazo de jesús castillo sin saber que sería la última vez que salte al campo con la elástica íntima el habilidoso volante cerraba sin saberlo una etapa sombría en la que disputó 27 partidos disputó 27 partidos 16 de ellos como titular no anotó goles y brindó únicamente una asistencia un año turbulento en el que estuvo en boca de todos más por sus actos fuera de la cancha que dentro del verde generando que el hincha que lo aplaudió y ovacionó a su llegada termine pidiendo su salida del club un ciclo que se cerró con la noticia de que el volante había jugado 7 meses lesionado y sin siquiera estar entre los convocados a las finales de la liga 1 pese al evidente fracaso que supuso la vuelta de cueva a la victoria y es que la rotura del ligamento posterior de la rodilla izquierda que padece ha generado un nuevo conflicto a la ya gastada relación el abogado culo garcía ha hecho de dominio público que su patrocinado continúa a la espera de que alianza lima apruebe y asuma los costos de la operación a la que debe someterse cueva para iniciar un largo y complicado proceso de recuperación tiempo que continúa extendiéndose y que juega en contra del volante de 32 años que añora con volver al nivel que alguna vez supo mostrar sobre todo en la selección el contrato del préstamo firmado con alfa t dueño de la carta pase del futbolista nacional estipula que los blanqueazules deben asumir con todos los costos en caso de lesión algo que desde el club de la victoria no desconoce pero lo que no están dispuestos a aceptar es el presupuesto planteado por cueva y su entorno uno que según se pudo conocer superaría los 100 mil dólares la postura de la institución de la victoria es que el volante puede ponerse en manos de los mejores profesionales que hay en nuestro país y evitar así costosos viajes y estadías en el extranjero además en alianza quedaron disconformes con el estado en el que volvió Cristian Benavente tras recuperarse de su lesión en España destino elegido por Aladino para su operación y posterior tratamiento un conflicto arrastrado de una temporada que en la victoria pretendían tener olvidada una relación que se gestó con la idea de hacer historia y que terminó transformándose en un dolor de cabeza Cristian Cueva, ¿Alianza va a cubrir la operación, los gastos? Mira, lo que te puedo decir es que el área legal de Alianza está trabajando en el tema Alianza no mira para ningún lado pero también tenemos que entender que hay determinados parámetros digo, yo se me puede ocurrir quererme ir a Europa pero mis condiciones me permiten ir a otro lado ¿Qué te quiero decir con esto? si somos sensatos, si somos objetivos Cristian Cueva está siendo apoyado por el club dentro de lo lógico dentro de lo lógico yo digo que dentro de lo lógico Alianza va a responder en todo momento está muy dispuesto a responder Alianza pero dentro de las cosas lógicas tras lo escuchado uno se pone a pensar si en Alianza Lima lo quieren apoyar entonces ¿por qué Cristian Cueva no se opera? ¿será que Alaino de verdad piense dejar el fútbol profesional de alta competencia? ya que se pudo conocer que el futbolista estará siendo invitado a ser comentarista de un torneo de fútbol 7 pero al parecer el chocolatero no se iría sin antes presentar una dura batalla legal al club de sus amores así lo mencionó el periodo deportivo se hace arribar en Radio Bación hay una diferencia importante en la parte económica y de interpretación y esto es un tema de abogados porque si bien es cierto en el préstamo del Alfa Tech a Alianza Lima hay una cláusula que coloca FIFA y que defiende mucho al futbolista y a su integridad en el tema de salud de que el jugador llegó sano y hay que devolverlo sano entonces ¿qué significa esto? en palabras más, palabras menos es curar únicamente o en todo caso cubrir únicamente la operación o dentro de esta cláusula está también la recuperación del futbolista y hay una buena cantidad de dólares en lo que es solamente la diferencia por la operación la intervención quirúrgica a la rodilla de Cristian Cueva y la recuperación y te digo la recuperación cuesta vamos a ponerlo en valor no voy a decir cifras pero vamos a ponerlo en algo que se pueda entender un poquito más la recuperación cuesta exactamente igual la operación y es un monto bastante elevado entonces y es un tema de abogados yo calculo que finalmente van a ir a litigio la gente que defiende a Cristian Cueva parte de su staff legal con Alianza Lima para ver qué es lo que ocurre porque el futbolista tiene la intención de operarse y que además la recuperación que se va a hacer en Colorado según tengo entendido en los Estados Unidos sea cubierta toda por Alianza Lima la interpretación aquí juega un papel muy pero muy importante seguramente la gente hincha de Alianza dirá no solamente la operación o ni siquiera eso por lo que hizo en el club bueno el papelito es el que manda y Alianza tendrá que cubrir los gastos y después ir seguramente a un litigio a una interpretación y también me han preguntado y por qué Cueva no lo hace con su dinero y después pasa los recibos y qué pasa si es que finalmente Alianza cubre solamente un porcentaje y no el 100% de lo que gastó es un tema también de decisión personal de lo que quiere el futbolista en cuanto a su rápida recuperación ya se han perdido más casi dos meses diría yo desde que terminó el torneo y eso en los casos iría a juicio pero ahí hay una desavenencia ahí hay una hay un tema importante que yo creo que va a terminar en una demanda eso de eso de eso no se escapan ambas partes y vamos a ver en todo caso la interpretación FIFA en este caso suele proteger al futbolista siempre siempre protege al futbolista tras todo lo visto al parecer Cristian Cueva habría jugado su último partido el año pasado con Alianzalim recordando que fue uno de los mejores jugadores en su momento de la selección peruana que nos dio tantas alegrías pero que por su indisciplina su poco profesionalismo su poca inteligencia no supo llevar su talento a otro nivel y ser un crack de clase mundial triste historia que se repite día a día en nuestro fútbol peruano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau chau